nos acompaña los viernes. Gracias. Ya está, ya publicó Berta el documento de Chumel, ¿Eh? ¿Ah, ya? ¿En su cuenta de Twitter? Sí, en una semana tiene que ir, chumbestia. Eso. Que le hagan el antidoping para ver si no va este, bajo el influjo de algún polvo, polvito blanco ahí, como como Loret. Bueno, pues, este güey va a decir que le están haciendo un uso faccioso de la Fiscalía para callarlo, ¿No? Porque recordemos cómo se atrevía a decir que en que el foro este de la Conapreda, donde lo habían invitado, que lo cancelaron, que dice que por órdenes de la esposa del presidente de la doctora Gutiérrez Müller, ahora imagínense qué va a decir, porque esta senadora le metió una denuncia en la Fiscalía General de la República. Se va a tirar al piso y va a salir, va a salir a decir que él es mi chingón y va a salir a mentar madres. Yo me acuerdo del video que publicó en sus redes sociales después de que cancelaron el este, les cancelaron el foro, que al final de cuentas sí lo hicieron en otra plataforma, pero sí lo hicieron. Pero salió a tirarse al suelo a decir que lo habían cancelado porque Beatriz Gutiérrez les había, lo había mandado cancelar. Entonces es una jalada. También cuando le quitaron el programa de HBO, que cómo le dolió, también se quiso tirar al suelo y pues ya después nos enteramos que era porque ya le habían advertido que estaba haciendo mal uso del espacio, que estaba difundiendo materiales de odio y que ya cambiara el tema porque era puro AMLO, AMLO, AMLO. Se supone que el programa era de Latinoamérica y no hizo caso y no le renovaron el contrato, pero a cómo le gustó tirarse al suelo en esta ocasión. Miren, pues ahí está esto que dice Manu. Bueno, este tuit lo fijó el 8 de marzo que dice el comunicador Chumel Torres es un violentador de mujeres, por eso lo denuncié hoy por violencia política de género ante la Fiscalía General de la República en el marco del Día Internacional de la Mujer. Lo hago para que ninguna mujer o niña vuelva a sufrir de su machismo y odio. Y ahí está. Y hace dos horas puso que ya fue reconocida en calidad de víctima. Y hace dos horas, así es, dice la Fiscalía, me notificó que se ha abierto una carpeta de investigación en contra de Chumel T al tiempo. ¡Chumel T! Es José Manuel Bertano Chumel. Al tiempo que me reconoce la calidad de víctima de conformidad con la Ley General de Víctimas por su violencia machista. Seguir adelante hasta que la dignidad se haga costumbre. Por cierto, he visto una campaña entre disque pseudoanalistas, como dice Rodrigo, que todos son analistas y expertos, de decir que Chumel es periodista. Dicen el periodista Chumel de Radio Fórmula. Ese señor no es periodista de ninguna forma, ¿eh? Se supone que su programa es cómico. Entonces, van a querer llevar este tema a un tema de represión contra periodistas, pero este señor no es periodista. Él mismo ha dicho que no es periodista. Ah, es conductor, es conductor de un programa de lotazos así, de comedia pastelazo tipo el Panda Show. Este, entonces, a ver, porque así lo van a querer tratar de, 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 de maquillar, pero pues ojalá le metan un buen susto. Ojalá. No te oyes, el señor. Ah, perdón. Unos días ahí en prisión, una multa bastante acá jugosa. Te va a dar síndrome de abstinencia si lo meten al bote acá. Imagínate, pero a ver. Va a poner bien erizo. Sí, sí, sí. Pero este señor está bien protegido, ma. Pues, la, la Yo Stop también, y mira. Hasta. No, es, este güey, mientras le represente rating, mientras le represente algún tipo de beneficio, de alguna forma, lo van a proteger. Pero con esto, o sea, no es la primera vez que se presentan señalamientos en su contra. Es la primera vez que se hace formalmente ante una autoridad judicial. Pero los señalamientos sobre misoginia, violencia, de género, insultos de discriminación, clasismo, se han hecho durante mucho tiempo. Sí. En cuanto, en cuanto este señor les empiece a representar un lastre, lo van a votar a la chingada, y se va a quedar solo. Así como este otro títere que también tuvo su disque época de gloria, Cayo de Hacha, pues ya ni ni fue ni fue ahorita, ¿no? Ah, sí. Cayo de Hacha incluso llegó a publicar en sus redes sociales mensajes en favor del presidente López Obrador. Sí, andaba buscando chapita, por ahí le dieron en un canal ahí pequeño, ¿no? De televisión, este. Pero, pues, ya esos millones que que ganaron él y mamado el que lo lea en sus buenos tiempos, pues ya no. Que ahí con ese güey estaba este Israel Rivas Bastidas, el vocero de los papás de niños con cáncer. De ahí salió ese güey. Te das cuenta, te das cuenta como está todo conectado ahí. No, y además, y Rivas Bastidas es abogado, me encontré en la red, en las páginas del PAN, un documento donde hubo un pleito interno por unas candidaturas, y Rivas Bastidas era el abogado de una de las partes, y ponía su domicilio para ver y oír en tal lugar, en la colina San Gretacruz de Toyac, en una zona, en un este, unos edificios de de lujo, y pues, rascándolo un poquito, pues resultó que era su domicilio particular, y el señor vive de una manera bastante, 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 bastante acomodada, bastante, bastante sin problema. Sí tenía una, una, una niña con cáncer, sí, pero él es de los bendecidos en que tenía los recursos económicos vastos y sobrantes para poder pagar el, el medicamento que le hiciera falta a su, a su niña. Eso nunca lo, eso nunca lo, este, lo publicó, nunca lo dijo, de hecho, tuve que rascarle mucho para encontrar la, las notas, donde se publicaron las fotografías, obviamente censuradas de él con su, con el, con su niña, diciendo que su hija que había recibido quimioterapias, así, 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 que quería que todos los niños pudieran recibir sus tratamientos y bien completos. Oye, estos, estos señores que trabajan con Chumel, parece que le sobra un cromosoma, ¿no? O sea, míralos. Sí, 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 todos. Pero ya ves, dice cómo tratará el racista, Chumel Torres, a su equipo de trabajo. Hombre, y mira nomás estas cosas. Imagínate necesitar, necesitar escritores de comedia, entre comillas, que sean estos tipos para hacer tu pinche programa pedorro, o sea, hasta yo pude improvisar un par de horas, o sea. No, pues, no, pues, en el caso de este güey, este güey le hizo unos programas a Televisa en, cuando fueron, cuando fue el último mundial, le hizo cinco programas a Canal 5 por internet. Sí. Y de ahí fue donde le cayó una lana extra y casualmente después de esta chamba fue cuando le empezaron a dar un empuje muy fuerte a su publicidad, se, se le dio más poncha a esta empresa que lo maneja. Ah, caray, mándame ese tuit de, mándame ese tuit de, de ese, mándamelo, ¿no? Sí. Ya viste, también acusa a esta chava y sigue, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí va. Perdón, Rodrigo, es que la conozco. Ya, no, sí, no, sí, 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 que se exhiba este, este cuate, porque casualmente después de que le trabajó a Televisa, fue la primera vez que vio dinero de verdad en su bolsa y, y al tipo le, y al tipo le gustó. Yo recuerdo incluso, yo recuerdo incluso que en alguna ocasión, cuando todavía me dio hacía, este, notas de verdad críticas, no criticonas, sino críticas con datos duros, me acuerdo mucho de una que hizo sobre las pensiones de los programas de, para adultos mayores de la Secretaría de Desarrollo Social de Rosario Robles, donde se le pagaba a gente fallecida. Y presentó, y en aquella ocasión, yo me acuerdo, en su programa, presentó incluso copias de los documentos, todo, listas, o sea, un trabajo que tú decías, pues, se ve bien, y de repente le dio un giro brutal a su, a la línea que seguía, y fue, coincidió precisamente con que acababa de hacer los programas para Televisa, y después de eso fue cuando da el giro, incluso, si tú escuchas de cómo se creó su proyecto, cuando inició, entrevistas que le hicieron hace ocho años, no es la misma historia la que contaba hace ocho años que la que cuenta, güey, no es igual, no es la misma. Ay, güey, estás borre y borre, tweets chumbestia, ¿eh? Sí. Me metí al de, al de esta chava, y tiene varias respuestas borradas el señor. Oye, Rodrigo, por cierto, este famoso señor de los niños, vocero de niños sin cáncer, no sé si era él, o fue otro de los, de las figuras, cuando hicieron el cierre ese de unas entradas a la terminal del aeropuerto, ¿te acuerdas? Sí. Que, que le preguntaron a un señor, oiga, y usted tiene un niño con cáncer. No, mi hijo ya se recuperó, tiene dieciocho años, algo así, hijo. Pero vengo a apoyar. Sí, mucha gente que, mucha gente que se manifestaba en el aeropuerto, en las instalaciones del desarrollo de la Secretaría de Salud, a fuera del Palacio Nacional, mucha gente le preguntaban, oiga, usted tiene un niño con cáncer, ¿en dónde está internado su niño? No, yo no tengo, pero pues fulante o tal, sí tiene, a ver, yo creo que el de allá sí tiene, o sea, estas manifestaciones estaban llenas de gente en apoyo a la, a los papás que tenían niños con cáncer, pero rara vez se veían los propios papás de los niños con cáncer en las manifestaciones, o sea, los verdaderos afectados. Sí, no, tengo que incluso uno dijo que sí, que su hijo había tenido esa problemática, pero pues que se había resuelto para bien con Aquimio, y que el, el, el chavo pues ya tenía dieciocho años, ya era un adulto, no, o sea, era como que, ok, y digo, y pues, ¿qué sigues haciendo aquí? Pero bueno. Oigan, pues podrá borrar los tuits que quiera Chumuel Torres, pero aquí están las capturas de pantalla que la gente tomó a tiempo, porque esto de verdad es de lo más asqueroso, ¿no? O sea, este tipo. Y sigue llorando por lo de HBO. Unos días. Sigue llorando por lo de HBO el tipo. Sigue llorando por eso, o sea, qué lamentable todo lo que escribe, todo lo que compartió, o sea. No, y ya, y ya les he contado la anécdota de cuando Chumel y ya estuvimos en el mismo cuarto, ¿eh? No manches, ¿tuviste con ese señor? Sí, sí, una vez que fue a pedir trabajo a SDP Noticias, yo estuve ahí. ¿Y qué tal? No, pues no quería, quería que lo contrataran a él y a dos escritores de comedia. No. Decía que era lo que, que era su equipo, que era lo que necesitaba para ser gracioso, y pues obviamente todo nos hizo comedia, pero involuntaria, porque prácticamente todo mundo nos reímos en su cara, como ¿cómo ocupas a doce personas, no manches? Doce personas. Sí, 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 sí. Y quería un suelgazo, seguramente. Sí, que quería dos escritores de comedia, era lo que ocupaba él para hacer el pulso de la república, pues todo el mundo lo mandó al carajo. No. No manches. Fue como en dos mil doce, si no mal recuerdo. Estuvo bastante chistoso. Oye, y se llena la, se llena la boca diciendo que Federico Arriba le quiso comprar el pulso el veinte mil pesos. Pues. Esa vez, fue esa vez. Esa vez. Sí, no, 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 que yo, yo, según yo, más bien le ofrecieron para darle un sueldo de veinte mil pesos, no comprárselo, pero pues ya este Arriola le da carnilla y le dice pues eso es lo que vale ya, o sea, pues tampoco te. Veinte mil pesos no le gustó al señor, está acostumbrado a ganar de HBO, ¿cuánto? No, digo, este, ganará bien, pero, pero pues ya no tiene ese ingreso, ya no tiene el dinero que le daban por abajo del agua en el PRI, en los partidos. O sea, que ahí es de donde venía todo el billete. Sí, no, 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 le mandaban, digo, por ahí hay versiones que me pasaron a mí que le mandaban motos con bolsas de dinero en efectivo, y y de acuerdo a esas bolsas que salían de secretarías de la época del peñismo, pues era el personaje o personajes a los cuales se golpeteaba en su porquería de programa en YouTube esa semana. Entonces, por eso tiene ese programa diario, o sea, Chumel es huevón, ¿eh? O sea, entre todas sus virtudes que yo no le encuentro ninguna y defectos que tiene muchos, es que es huevón, pero pues se tuvo que amarrarlos, ya saben qué, y tiene que hacer su programa diario en radio, porque pues ya le cortaron varios, varios ingresos que tenía ahí, por abajo del agua, en HBO, y por otros lados. Y se acostumbró al tren de vida que. Sí. Genera esa cantidad de ingresos. Y ahora, si eso es lo que le mandaban, presumintamente, para golpetear a X o a Y en el programa de esa semana, ¿cuánto le habrán mandado? Por aquel sketch que hizo con Peña Nieto hacia el final del sexenio. Exactamente, exactamente. ¿Cuánto le habrán mandado? No, 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 pues este. Y como esa entrevista que le hizo Cayo de Hacha a Graco Ramírez, ahí si quieres buscar la foto, Selsin, que sale con Antonio Atolini. A Graco el caco. Esas entrevistas no son de Agrapa, ¿eh? Son, les llaman intercambios publicitarios, los llaman. Intercambios, es el eufemismo ahí que utilizan estos señores de las agencias y de los medios. Este, de un dosciento para arriba son esos. Sí. El balazo ahí, es de doscientos para arriba. Claro, doscientos pesos dices, ¿no? Doscientos pesos. Bueno, Rodrigo, por doscientos pesos, yo creo que ni nosotros nos levantamos. No, no, no. Doscientos mil varos. Doscientos mil. Doscientos mil. Para que me, para que nos entiendan, un coche nuevo es lo que cuesta. A usted, doscientos mil para arriba, eso es lo que se cobra por, por. Y, y las entrevistas de latinos y esas, esas cuestan. En dólar. Usted Sar Gutiérrez Priego había, le dijo a Vicente Serrano que quiso difundir el caso de de su padre, el general Gutiérrez Rebollo, y buscó al equipo de latinos y que le pidieron veinticinco mil dólares. Eh, sí, quinientos mil, medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Ahí están los, los tres grandes. De la comedia y el periodismo mexicano. Sí, ¿eh? No, pero hay una foto de Graco, Cayo, y Atolini. Este, a lo mejor en Google la puedes encontrar. Vamos a ver. Y si le rascas, si le rascas, le encuentras porque le encuentras. Sí, no le encuentro, man. A lo mejor la mandaron bajar, ¿eh? Probablemente, porque así fácil, no, no está, ¿eh? Así que tú dices así fácil, no. No, hay que rascar, hay que rascarle un poquito la red para, para, por ahí debe, por ahí debe de estar. Sí, debe de haber, sí debe de estar, ajá. Sí, está, ya está. A ver. No, pues, en, en una de esas sí pagaron para bajarla. Ahí digo. A todo. No les gustó estar ahí relacionados con, con Graco. Con Graco no es así. Y fíjate que hablando, hablando este de, de Chumel, yo me acuerdo de un programa de estos de, de Radio Fórmula, donde invitaron, yo recuerdo a Luis Videgaray. Un programa. Esa entrevista de a cómo habrá sido. No, un belleza. Y bien, y bien cedito las entrevistas, ¿no? Ah, sí, ¿no? Lo dejaron lucirse. Cañón. Sí, ¿no? Poco faltó para decirle. Este señor. Ya la encontré. Ya la encontré. Hijo, bueno. Bajan la foto, si el dinero es porque sí la mandaron tumbar, ¿eh? La voy a poner nomás unos segundos. Pero la, la, la bajas la imagen, ¿eh? La voy a poner. ¿La pusiste en tu Twitter? No, les voy a, les voy a pasar el link aquí por el chat. Para que no digan que. Pero sí, sí, como, yo pensé que era mi paranoia, estimado Rodrigo, pero sí hicieron operación de limpieza de la foto, ¿eh? Ya, ya está, Celso. Ahí está en Twitter. Aquí como, aquí como dice el tejedor, este, aquí puros datos duros, ¿eh? Aquí no hablamos por hablar. Hijo. Ahí va, rápido. Pues está ahí en Twitter, pública. Sí, pero pues, vamos a mostrarla, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Y que, dicho sea de paso, hoy este, a Tolini se las da de muy 4T. Yo siempre me he preguntado, ¿y qué hacía con estos cabrones ahí, eh? Pues, son sus amigos. Puro cotorreo, puro cotorreo, no creo, sinceramente. Pues, el, el callo ahí, el callo le manda unos mensajes bien azotados de tú y yo contra el mundo, este, a Tolini, somos brothers, y la fregada y yo, ah, chinga, órale. O sea, ¿cómo, cómo puedes estar de acuerdo con todos sus problemas, ¿no? Con un proyecto como la 4T. Claro. Y a la vez ser amigo de un tipo, pues, que todo el pinche día está chinga y dale a la 4T. O sea, no sé, yo, o sea, yo al menos llego a un punto en que me enfado y ya. Ahí, ¿sabes qué, cuate? Ahí te ves, tú sigue, este, tú sigue con tu odio ahí y vámonos. Pues, no, sí, hay varias, ¿eh? Ahorita ya que le busqué. Ya, ya las encontramos, ¿verdad? Pero, mire, le batallamos. Sí, sí, pero sí, aquí en. No, sí, miren, déjenme. La repití para que no se pierda. Acá, a ver. Mira, vean esta. ¿Verdad? El otro va a matar, le de. En Twitter, chimánuc. Los buenos tiempos ahí con Graco. Oiga. El gobernador Graco Ramírez habla del PRD como un partido que ha conquistado el sentido común. El gobernador Graco Ramírez dando su segundo informe de resultados con Navarrete Carlos y Jesús Zambrano al frente. ¿Quién pompó? Felicidades al gobernador Graco Ramírez que no hay cumpleaños, uno más de luchar por la democratización del país en todos sus espacios. ¡Auch! ¡Auch! Oye, si se acuerdan que según Graco era presidenciable, bueno, él creía, ¿no? Me creía. De eso, de eso que se llamaba PRD, porque ahorita ya quedan puros escombros. El pedorrie. Pues ahí está. Oigan, pues vámonos. Ya son dos horas de México a la luz. Vámonos a trabajar con Graco. Qué rápido se fue, no manches. Graco el caco. Se pone bueno el chisme. No, y yo, si les contara que yo un día entré a la casa de Graco Ramírez. ¿Qué es eso, man? Ya escribe un libro, mano. En Cuernavaca. No, no tengo tantas anécdotas tan buenas, pero sí tengo. Ah, no, pero de las que me has contado sí están buenas, digo, no cualquiera. No manches, Manuel. Si hasta los pinches youtubers estos de Luisito Comuníquete, esa bola de pubertos, dice que adultos escriben libros. Pubertos de 30 años, ¿no? Oye, oye. ¿De 40? No, no, el Luisito se sigue comportando como si fuera un adolescente y ya no. Oye, es más, mira, sí, te voy a motivar. Chumel Torres escribió un libro de historia de México. Ah, sí, sí, sí. De hecho, un día llevé a Christian Nader al historiador a que lo comentara y duramos como cuatro horas ahí muertos de la risa. Oh, Christian Nader está cañón. Se enojó con nosotros, no sé si Chumel o su equipo, pero nos metieron un strike en ese video, nos lo quisieron bajar por derechos de autor. ¿Ah, sí? Sí, 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 pero les puse, ya ves que YouTube te da la opción de decir que renuncias a monetizar y que cualquier dinero que se genere le caiga al que mete la qué. Y les puse que sí. Yo nomás quería darle carrilla, carrilla a Chumi Bestia. ¿Todavía tienes ese video en tu canal? Todavía no lo recupero la monetización, sí me han dicho, pero pues... Pero la tienes en línea. Sí, cuánto vayan a cargar. Que ya no has traído tus acciones de películas, ¿verdad que ya las extrañamos? Ya para el otro canal. Ya no existe el programa donde salían, pues, sí. No, sí existe, lo pasamos para acá. Ah, ok. Pero ya no pudo a mano. Era exclusividad allá del otro... Ah, ok. Del otro proyecto. No, ese... Ahora en el otro, para que chismes y reseñas de películas. Estaban bien buenas, Manu. Yo me había gustado las que recomendaste. No, pues no se metían loquitos ahí a querer discablarme de buen cine y buena música. Un pinche loco. Oye, pues... Bueno.